Yo, sonido prohibido, Mazatlán, Sinaloa, almas perdidas, de ser, he caminado entre maleza y la neblina más espesa, he dejado boquiabierta cuando mi pluma expresa, vigilando a la urba y ver como hormigas, a gente que baja y sube, pegue el papel y le di luz. Firco García, en Espacio Alternativo. Espacio Alternativo. Yo sé que muchos ya lo conocen, pero para aquellos pocos que no conocen al Firco, tengo mucho gusto en Espacio Alternativo de presentarles aquí a mi carnalito. ¿Qué onda Firco? ¿Cómo estás? Muy bien carnalito, te maravilla y más agradecido por tenerte aquí, tenerlos aquí en Espacio Alternativo. Muchas gracias por esta visita y por este espacio que me dan. Muy bien, vinimos a la casa del Firco, que no es la primera vez que yo vengo, de hecho este balcón ya es muy familiar para mí y lo volví a ver con mucho gusto. He venido varias veces a este balcón, pero gracias hermanito. Entonces aquí estoy con el Firco porque vamos a platicar de música, de rap, de eventos de rap, de tu visión del mundo y de todo lo que tú nos quieras compartir aquí en Espacio Alternativo. Yo tengo algunas preguntas formuladas, mi estimado Firco, pero tú sabes que esto es bien informal, esto es cura, somos amigos, somos carnales. Cualquier cosa que yo te pregunte y no la quieras contestar, aquí nos dices y hay respeto. Lo primero que te quiero preguntar es acerca del Firco. ¿Qué onda con eso? ¿De dónde salió? Sé que no te llamas Firco. ¿De dónde salió? El Firco salió como... Es que tuve un bonito recuerdo, fíjate. Cuéntanos del circo. Del circo. Salió de una vez que iba saliendo del circo. De niños, pues todos teníamos como que la intriga de hacer algo o dejar huella en algo. Muchos queríamos ser futbolistas, otros futbolistas, deportistas. ¿Tú querías ser futbolista también? Sí, yo quería ser futbolista. Era futbolista, de hecho. ¡Guau! Pero en ese tiempo me estaba retirando del futbol, corto de edad, y estaba metiéndome a lo de la calle, y pues en la calle era normal tener un apodo, o así decirlo, o placa como se... Ya, dije que rayaba las paredes, rayaba las paredes. Sí, yo estaba buscando un AKJ para ir a ponerles ahí a varios la plaquita, pero que no me reconocieron por el nombre, y ahí estaba acompañado de amigos de allá del barrio, a los cuales les mando un saludo y un fuerte abrazo. Son de Esquinapa. Ah, lo que tienes, ¿vivías en Esquinapa? ¿Naciste en Esquinapa? No. Yo nací fuera de Sinaloa. ¿Dónde? En Colima. Colima, muy bien. ¡Viejos! Soy fueraeño. Eres fueraeño. Entonces, andabas buscando un nombre que te representara en las placas de las paredes cuando andabas en la calle, para que te conocieran, y habías ido al circo. Me había ido al circo, pero pues iba con los camaradas de ahí del barrio, y de regreso iba con la intriga y con la imagen del circo. Iba formulando acá, cambiándole letras, ideando, usando mi imaginación. Jugando con las letras para buscar un apodo padre. Así es. Y jugando, pras, pras. Tuve varias sugerencias de amigos. Oye, ¿por qué no así? ¿Por qué no así? Y uno de ellos dio el meclavo, así, ¿por qué no firco? Firco. Firco. Y de ahí para real. Ah, ok. Entonces, nada más le cambiaste la primera letra a la C. Yo creía que te llamabas firco, ¿eh? ¿En serio? Sí, yo creía que te llamabas firco. De hecho, hace unas dos semanas apenas supe que no te llamabas firco, porque el fío firco me dijo que no te llamabas firco. ¿Cuál es tu nombre de verdad? Me llamo José de Jesús, alias Pepe, mejor dicho. Alias Pepe, el firco. A.K.A. El firco. El firco, el firco García, ok. El merengue. Firco, cuéntame de tu visión del mundo. Tienes, este, ahorita vamos a hablar del rap de tu grupo, de tu compañía disquera, pero primero de tu visión del mundo. Yo me he dado cuenta que, a diferencia de mucha gente que conozco, tú eres muy respetuoso de la naturaleza, siento que tú tienes una conexión que mucha gente no tiene. Cuéntanos de esa visión del mundo. ¿Qué te hace diferente? ¿Cómo ves la vida tú? No es hacerme diferente, carnal. Sinceramente es, a lo mejor me quité la venda que todos tenemos o que todos llegamos a tener cierto tiempo y me di cuenta que en realidad todo se mueve por el amor. Es una vibra, el amor es una vibra que, como la música, se puede tocar y como la música se toca, se hace con amor, pues. Y precisamente es mi visión del mundo, de las cosas de que todo en realidad puede cumplirse si se le pone amor. Prácticamente esa conexión es la que tengo con nuestra madre tierra, porque ella nos trata con amor, porque pues ella nos da toda la vida y nosotros a veces se la quitamos. Entonces tú sí respetas la naturaleza, tú respetas todo lo que tiene que ver con el cosmos, con esto que es más superior que nosotros, que mucha gente la verdad no tiene esa conexión. Yo digo que sí eres diferente, porque sí he tenido el gusto de conocer otras personas y no son tan buenos como tú. Digo, a lo mejor lo digo por, soy poco objetivo porque tengo mucho cariño y mucho afecto, pero sí eres bueno, fico, sí tienes una visión del mundo padre, felicidades por eso. Gracias hermanito. La buena vibra es la que me acompaña y pues a todos quiero ver sonreír, así como yo me la vivo sonriendo diario. Eso es, es lo que me gusta ver en el mundo, porque pues cuando uno no sonríe, cuando uno vive triste, hasta el mundo se refleja en nosotros pues y es cuando se ve triste, gris y es, nos impide muchas veces a ir por lo que en verdad queremos y que al final del día lo que queremos es ser feliz. Qué bien, ¿eres feliz de verdad? Demasiado. ¿Qué te falta a ti para decir estoy lleno, estoy pleno, estoy completo? ¿Qué te falta? ¿Qué le falta al circo para estar pleno? Me falta ver una sonrisa por cada habitante de esta tierra para decir estoy lleno, estoy feliz. Muy bien, a lo mejor a través de la música puedes, puedes contribuir a eso. Oye Firco, ¿quiénes son los que marcaron tu rap? Esta pregunta tengo, la traigo bien aquí. ¿Quién fue el que te influenció? Los que dijiste, entre toda esta música, esta es la música que yo quiero cantar, la que yo quiero producir, tocar. ¿Quiénes son tus influencias? Mis influencias, mis influencias vienen del rap inglés, del rap de Estados Unidos, porque prácticamente ellos hicieron y deshicieron todo y callaron muchas bocas, especialmente a la sociedad porque esta música, la que ellos hacían, expresaba realmente lo que era cada uno, expresa lo que vive uno al día, que en otros lados a lo mejor no te lo cuentan otros géneros o te lo cuentan muy disfrazados otros géneros, este género, el rap, es muy explícito y precisamente mis influencias, que son los del rap cabacho, como así decirlo. ¿Escuchas mucho rap americano entonces? Sí, yo escucho rap de todo el mundo ahorita. ¿Hablas bien inglés, Firco? No, muy bien, sinceramente. Ok, pero el rap español no te gusta porque pienso que el nivel del rap, en lo personal para mí el nivel del rap español es de los más altos, el rap chileno por ejemplo, pero tú escuchas más el rap americano, ¿también escuchas a los españoles y a los chilenos? También, también son influencias mías y más que nada ellos, ellos por el idioma, porque por el idioma en el que hacen ese rap yo pude entender más a los que ya lo hacían allá. Muy bien, ¿y cómo ves el rap mexicano? ¿Sientes que ha evolucionado? Demasiado, el rap mexicano demasiado talento tiene, así como hay demasiado talento, pero pues es lo desgraciable que no hay tanta unión. Eso es lo que te iba a preguntar, porque acabamos de pasar el evento de Gran Ra, que no es común, no es común que en Mazatlán se organicen eventos de ese nivel, que traigan a este chileno tan importante con ese rap de ese nivel a Mazatlán, que haya otros grupos que participaron, otros artistas locales que participaron en ese evento, que hubo mucha promoción en redes sociales sobre todo, que se pusieron de pechito trayendo un nivelazo aquí a Mazatlán, y el evento estuvo casi vacío. ¿Qué está haciendo España, por ejemplo, Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Chile que nosotros no estamos haciendo y que un evento tan importante como este no funcione? Por la seriedad, y no me refiero a seriedad a la organización, de hecho la organización estuvo bien. Mis respetos, ¿eh? Mis respetos, porque no es fácil, no es sencillo hacer un evento y menos ver a alguien desde el otro lado del continente hasta acá. Los que le invirtieron al evento, hermanito. Sí, lo que se le invirtió. Pero lo que en realidad falta es seriedad de los escucha, de los que en realidad oyen el rap, porque hay muchos, mucha de la poca seriedad que se le da a estos eventos viene precisamente por la seriedad que no se le da al oírlos. O sea, no me quiero escuchar como obligándolos a, hay que escuchar rap. Tienen que escuchar rap, tienen que asistir, tienen que comprar los boletos para ir, que realmente el precio está muy simbólico. Yo pienso que un factor también fue el otro evento que se organizó el mismo día. Ya ves que había dos opciones, ¿no? Para ese día y el otro evento de alguna forma jaló más gente, ¿no? Sí, pues ya se tendrán sus razones, pero pues eso de que haya sido en el mismo día sí se afectó, porque iba dirigido hacia el mismo público. Y ustedes, bueno, los organizadores, este evento de Gran Ra lo organizaron antes del otro evento, con más tiempo y de pronto el otro evento en dos semanas, pues se llevó a la gente, ¿verdad? Sí, se la llevó, pero es ahí donde cae lo que te digo, que falta la falta de seriedad de los escucha, porque sí me tocó ver en redes sociales que hacían preguntas así entre gente, de que ¿a dónde iremos? ¿a cual no evento o a ver a Gran Ra? ¿no? Y varios así publicaban, de que Gran Ra, Gran Ra, Gran Ra, y Fran por la publicidad o por lo que ya se conoce más de los otros grupos, al final se iban al otro. Tú cantaste en este evento, ¿verdad? ¿Cuántas rolas te aventaste, hermano? 45 rolitas, que son rolitas del disco, el de Mil Sueños en una Noche, que por motivos de legalidad, ahora sí, como quien dice, se me ha estado retrasando, pero ahí viene ya en abuelo. Quiere decir que no has lanzado ese disco todavía, bueno, esto es algo de lo que ya tenemos que hablar ya bien en este momento, resulta que el Firco pertenece, ¿es una agrupación, un grupo? Es una banda. A una banda, que se llama... Sonido Prohibido. Sonido Prohibido. ¿Cuántas rolas tiene Sonido Prohibido, este... Escritas, grabadas. Escritas, grabadas. Como una cien. Como cien. Escritas y grabadas, como una cien. Yo he visto en YouTube que han subido algunos de los videos, bueno, en SoundCloud vi que tienen también un espacio donde ya tienen varios de los videos, algunos de los que yo vi que me gustan mucho, que te estaba comentando ahorita, es el de Mi Buena Suerte, La Vida que manejo, la de Brindemos, que me gustó mucho ese video en el cerro y aquí en el parque de tu casa, Gajes del Oficio, etc, etc, etc. ¿Cuáles cantaste en este evento? En este evento cante la de Mi Buena Suerte, cante la de Gajes del Oficio y cante más cancioncitas que vienen para... del disco que vienen de sorpresa, una canción que se llama Tierra del Venado para aquí, para más adelante. Guau. Es un regalo. Me llamó la atención que tengan tantas canciones ya escritas y producidas todavía, grabadas, no tantas. Grabadas no tantas, pero sí escritas como una cien en total, entre grabadas y escritas tenemos una cien como banda. ¿Qué onda con Sonido Prohibido? ¿Cuántos integrantes tienes, o lo mismo desde el principio? ¿Cómo se organizaron? Cuéntame de eso. Sonido Prohibido viene siendo, al principio fue, muy al principio fue, una banda de dos integrantes, que de hecho lo hice con el que me dio la idea de la F en el Spirco. Ah, ya, hace nueve años. ¿En qué nombre, nombre, nombre? Acer. Saludo para mi hermanito Acer de la Urbe de Ruedas, hasta Esquinapa, Sinaloa. Muy bien, entonces empezaste con el Acer, el Sonido Prohibido, y después los integrantes han variado un poquito. Así es, después se agregaron más integrantes de aquí del puerto. ¿Ahorita cuántos son? Ahorita somos nueve en total. Híjole, son muchos, ¿no? ¿Y no siempre están todos en todas las canciones, o siempre están los nueve? No, no siempre, de esos nueve, ahí en las canciones salen variados, de que tres en una canción, cuatro en una canción, o dos en una canción. Muy bien. Ví que han estado subiendo videos en su página de YouTube, los likes son importantes porque los comentarios te motivan o te ayudan a saber el gusto de la gente, pero pues es mera promoción en ocasiones, ¿va? ¿Qué va a pasar con Sonido Prohibido más a futuro? ¿Tienen proyectos a corto plazo? ¿Qué va a suceder ahí con ustedes? Pues va a suceder, lo que viene es más música. Ahorita Sonido Prohibido está en transición, como te comentaba hace rato, de que estamos dejando de hacer el rap tradicional y haciendo ahora música de rap. Ahora Sonido Prohibido está conformándose por bajista, guitarrista, baterista, hasta un dj, indispensable, dj. Muy bien, ¿algún evento a corto plazo que sin que nos digas dónde y todo nos puedas adelantar? ¿Van a estar en alguna tocada próximamente? ¿Van a hacer alguna gira? ¿Tienen alguna promoción pendiente? Próximamente, en agosto, pues viene la presentación de mi disco, de hecho, el día aún no se los tengo, pero pues más adelante con todo gusto se los voy a hacer saber. Excelente. El día, y pues la presentación de ese disco va a ser un evento local, con puros artistas locales, artistas que ya conocen también, y muy buenos amigos míos, y pues del puerto también, muy buenos amigos del puerto. Hay que tener cuidado en ese evento cuando lo organizes para que no vayan a cometer algún error que se haya cometido en este evento anterior, hay que ver el otro evento, estamos platicando ahorita de eso, el otro evento tuvo algunos aciertos, entonces hay que ver lo bueno que hicieron para también hacerlo, ¿verdad? Para que este evento que vas a organizar sea un éxito como se merece, porque es rap de buena calidad, ¿eh? Muchas gracias, y aparte de ser rap, es demostrándole, o es exhibición para el puerto, de que no somos como que la escoria, o que no somos como que los delincuentes de la sociedad. Hay mucha gente que dice eso de los raperos, o sea que no se ha dado la oportunidad de conocerlos, bueno, seguimos aquí en la última parte de la primera parte, sé que soy un poco raro, pero esta conversación con el Firco da para largo, sobre todo porque hay mucho que platicar, mucho de qué hablar, y nos comió el tiempo, como estamos grabando con una cámara de alta calidad, no se me llenó la boca cuando dije eso, de alta calidad, entonces la memoria, las memorias que hemos estado usando, pues ya se llenaron, pero va a haber una segunda parte en donde el Firco nos va a dar una sorpresa, mientras, ¿qué te parece Firco? Si ya al final de esta partecita, cuéntame, porque me interesa mucho lo de tu compañía discográfica, sé que todavía estás en la parte de los trámites y el papeleo, sé que estás en la remodelación del estudio, algunos lo definen como que está muy chingón, muy padre, yo no lo he visto, quisiera verlo también, de hecho me tienes que invitar por favor, tenemos que grabar ahí algo, que onda con tu compañía, a ver cuéntame. Mi compañía, uy mi compañía disquera, pues como tú lo acabas de decir carnal, estoy en trámites aún, estoy en el proceso de convertir un simple estudio de grabación a un estudio profesional ya de grabación y ya teniendo también los servicios de publicidad, de todo lo que implica los servicios en la industria musical, porque no es una compañía amarrada o del 100% al rap, o sea, es una compañía disquera donde ahí se puede grabar y se va a grabar de todos los géneros musicales, mientras sea música se va a poder grabar ahí. Esa era mi pregunta, que si en Mazatlán que tanta gente tiene, le gusta la banda, le gusta la música de banda, algún artista que quiera grabar en tu estudio una rola de banda también lo va a poder hacer, entonces lo acabas de decir, ¿verdad? Exactamente, con todo gusto va a ser, y va a ser el mismo trato, va a ser trato profesional, como se trabaja. ¿Ya tienes el equipo de trabajo listo? Ya, ya lo tengo listo. ¿Productores también? Productores, tengo de todo ahí listo ya para trabajar, nomás lo único que sí es la remodelación. ¿Artistas también ya están listos? También ya hay artistas ahí, varios firmados. El nombre de tu compañía escografica. No quiero decirlo, lo pueden ver en su página de Facebook, en la parte de arriba dice el puerto de la M, así se llama la compañía. El puerto de la M. ¿Lo vas a cambiar el nombre o ese va a ser? Ese va a ser, ese es de hecho. Ay, no lo quería decir, en su Facebook lo tiene. Bueno, está bien Firco, nos lo pedimos. Bueno, es cierto, redes sociales Firco, dinos. Redes sociales, me pueden encontrar por Facebook como Firco García, no hay pierde, ven la portada, el puerto de la M, ese voy a ser yo. También el Facebook de la banda, Sonido Prohibido HH en el link, o como Sonido Prohibido en YouTube, estamos en el canal de Sonido Prohibido TV, TV o Televisión Abreviada, como le quieran poner. Muy bien, de tomos aquí en la parte de abajo del video vamos a poner todas las redes sociales del Firco para que lo busquen, para que lo sigan, para que sigan su música. Este, va a haber una sorpresa en la segunda parte de este video, digo, para dejar picocha a la raza. Que, que, un anticipo Firco de lo que va a haber en el otro video. No le temas a las aguas turbias, temela a las mansas, son palabras que mi madre dice como enseñanza, no pierda la fe que al último se muere la esperanza, recuerda que el que persevera a sus metas alcanzas, una sorpresa. Bueno, para que se queden picochas, invitamos entonces a que vean la segunda parte de este video, Firco, te agradezco mucho que nos hayas recibido en tu casa, ahí me he recibido otras veces, pero gracias por recibirme junto con el equipo que me está acompañando para hacer este video. Ahí viene su casa de corazón, ya lo saben. Muy bien, está Carolina apoyándonos allá, está Ángel Ureña atrás de la cámara, el Firco García que amablemente nos recibió, un servidor, Carlos Bernal, y nos vemos en el próximo video de Espacio Alternativo. Comparte este video en tus redes sociales, ayúdame dándole like al video y compartiéndolo con otra raza, el rap como música es un movimiento muy importante en la ciudad, muchísima gente lo está siguiendo, el rap inspira y realmente yo lo defino a los raperos como poetas urbanos. Cuando veo un freestyle y he estado en alguna batalla me emociono mucho porque no entiendo cómo alguien de improvisado, sin pensarlo, empieza a sacar esas letras, empieza a conectar esas métricas y dices tú, Dios mío, qué mente tiene tan rápida que le permite contestar tener tantas ideas al mismo tiempo. Los raperos son artistas, los raperos son artistas, yo los admiro muchísimo y espero que en este canal de YouTube, Espacio Alternativo, sea un espacio más para que esta música tan importante, este movimiento tan importante, el rap, tenga un espacio más para que más gente lo conozca. Así es, hermano, muchas gracias. Gracias por abrirnos las puertas en tu canal de Espacio Alternativo porque definiendo lo que acabas de comentar del rap, somos un espacio alternativo de la sociedad. Exactamente. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias, acuérdense que hay una segunda parte de este video, yo soy Carlos Bernal, nos vemos en el próximo Espacio Alternativo. Gracias.